Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros lo titulado Colón y el barullo de su origen. No podéis imaginar la cantidad de cosas que estoy leyendo. Un escritor de Castellón que hace novela histórica, que fue presidente del patronato de turismo, que Colón es de Castellón, que era de hija del alto maestrazgo, que era hija de judía y que fue fruto de amores, que fue adoptado por un noble, en fin, todo así, que gallego, que jerobés. Los de Almería y los de Murcia, que estamos en el Alco Mediterráneo, no reivindicamos a Colón, no sé por qué, quizás somos menos narcisos o nos da igual. En fin, todo el mundo, que si era hijo de un noble catalán que se llamaba Colón, Colón, Colometa, que es paloma, todo así, cada día. Colón ha nacido en un sitio, que si era un pirata portugués, que si era de Huelva, uff, de verdad es agotador. Yo sí que creo que era judío, de verdad se fardí, pero vete a saber, o sea, que era mediterráneo, pues también. Pero obviamente, en la época que le toca vivir, pues disimula bastante cuál es su origen, por la cuenta que le trae con el santo oficio. Bueno, eso es cuento un poquitito de su vida, porque ya estoy un poco cansada de leer Colón por aquí, Colón por allá, y que más da donde naciera, porque lo que hizo fue maravilloso, fue súper moderno, y bueno, supuso un antes y un después. Bueno, en 1422, cuando se firma el concordato con los musulmanes de Granada, que tenían una especie de guerra civil, porque el padre se había casado con una cristiana, y aquí, aunque es que hay que lo de la poligamia en el Islam, las esposas se mosquean bastante. Entonces, había como una especie de guerra civil de los nazaríes, que son los nazaríes, los pelirrojos, que realmente no eran una estirpe real, eran hijos de generales. Cuando se conquista Córdoba, pues el aluvión baja, e hicieron una granada muy vistosa, porque realmente la Alhambra era fruto de un rico judío. Pero, realmente ahí pasan manos judías, moras y cristianas, y ese es el encanto que tienen, porque el patio de los leones, eso es como muy iraní. Y por otro lado, los nazaríes fueron muy refinados en todo lo que hicieron, tenían como un pozo que era también una especie de fusión, porque tenían... Me parece que el ejército lo tenían en manos judías, en fin. No vamos a entrar en Granada, que si no os lo cuento. Bueno, cuando firmaron un concordato, porque realmente dentro de la misma familia, como pasó con los visigodos, se le abre la puerta al enemigo, cuando no hay harina, todo es moina. Pues una persona que nos alegró, sabéis que en los tiempos de los Reyes Católicos se impone el concepto Estado, que es muy renacentista, seríamos el primer Estado europeo. El concepto de naciones del siglo XIX, y tiene más que ver con la burguesía, cuando se unifica Alemania, y después más tarde Italia. ¿Qué os puedo contar? Bueno, pues que cuando se firma este concordato, que no hubo guerra, porque entre otras cosas no hubieran podido los cristianos, porque está la penibética, que son las montañas más altas de Europa, y donde mi tierra tiene tres cuartos de penibética, que son las alpujarras. Realmente a la gente de las alpujarras tú le sigues preguntando de dónde eres, y no te dicen de Granada o de Almería, te dicen de las alpujarras, porque la división provincial es algo relativamente reciente, tendrá pues un siglo y pico, un siglo casi dos. Bueno, sí, más bien vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a los Reyes Católicos. Cuando los Reyes Católicos se anexan a Granada y la funden, hay que decir que hay una persona que no se alegra porque es Colón. Realmente los Reyes Católicos tenían patrimonio, pero en este momento están, no sé, que no tienen cash, porque son muchos los desafíos que toman en su reinado, aparte de que ellos tienen un matrimonio de conveniencia para unificar lo que es la península y después vendrá la expulsión de Ruinosa, de Judíos y Moriscos, y lo digo Ruinosa porque hay también un antes y un después, pero bueno, el caso que no cuentan con Monet. Y bueno, y claro, pues Colón, que era un empresario que quiere realmente llegar a las Indias por otra ruta, pues como está con la coquita de Granada, pues hasta luego, Lucas. El caso que, bueno, porque resulta que un comité de expertos, yo lo había intentado antes en Portugal, se casa con una noble portuguesa y tiene un hijo, yo lo había intentado allí y con el rey, pero al final como que no, porque Portugal, antes que España, había sido una potencia y era una potencia marítima porque también es una franja de tierra abocada al mar. Portugal es maravilloso. Bueno, un comité de expertos, lo que pasa es que decide qué es su proyecto de alcanzar Asia. Porque tened en cuenta, yo os conté el otro día con la ruta de la seda, que llega un momento en que el Mediterráneo, con la conquista de los turcos, se hace impracticable. Aparte de que, a partir del Islán, se hace más difícil la ruta de la seda, ya con la conquista del Mediterráneo, del Islam, ya, apaga y vámonos. O sea, con la toma de Constantinopla por los turcos, ya el Mediterráneo es imposible para acceder a Oriente. Y entonces, lo que hace es intentar buscar otras rutas, porque Oriente es muy rentable. No solamente en la seda, sino también en las especias, etc. Y se alcanzaban unas cifras astronómicas. Bueno, y entonces lo que intenta Colón es justamente llegar a Oriente, que lo creía más cerca, por el lado izquierdo, por el Atlántico. Y bueno, y entonces el Comité de Expertos de los Reyes Católicos se reúnen y dicen que lo sienten mucho, que muchas gracias por el esfuerzo, pero que no lo ven. Porque, ahora os lo contaré, la gente que había recorrido África había dicho que había unos vientos que destrozaban, porque ellos no tenían moteros, ellos dependían, eso es mi teléfono, dependían absolutamente del viento. Bueno, Tenaz Colón se lanza a tocar más puertas de otras cortes. Pero cuando lleva un día de viaje, un emisario real lo intercepta y le dice que, por favor, le ordena que vaya, porque los reyes han repensado esa oferta y están pensando que se lian la manta a la cabeza, que van a pedir dinero prestado a Santángel, sobre todo la reina Isabel, que es muy inteligente, y Santángel era una especie de ministro que tenían por ahí, pero era parte de todo un judío sefardí que tenía posible. Me encanta esa palabra. Cuando ven a alguien, conoce a alguien, dicen, voy a ver primero si tiene posible. El amor es así. Bueno, total, que los monarcas han cambiado de opinión, sobre todo Isabel la Católica, y el descubrimiento de América realmente es el desembarco de una tripulación improvisada de marinos, donde se juntan churras y merinas, marinos veteranos con maridos novatos, castellanos y europeos, y realmente donde llega es un aislote de las Bahamas. Bahamas que en realidad está dicho en Andaluz, Bajamar, ¿no? Bahamar. Bahamar. Bahamas. Bueno, la oferta, bueno, la propuesta de Colón, lo que pasa es que carece de originalidad. Los navegantes castellanos y portugueses que en décadas anteriores han explorado las costas occidentales de África, observan que el Atlántico tiene unos vientos que son capaces de destrozar absolutamente los barcos, con lo cual, atravesar el Atlántico, las carabelas, yo he estado y he dicho, madre mía, madre mía, yo no sé cómo llegaron tan lejos con esto, si son unos cachopalos ahí, anás durísimas, o sea, reproducción exacta de lo que eran las carabelas, y yo digo, madre mía, pues ya eran buenos marinos, porque los barcos eran un poco churretosos. Bueno, churretosos para el Atlántico, que es un pedazo de océano con una furia, que vamos, yo he visto tormentas en YouTube y digo, madre mía, si estoy yo en esa tormenta, tiro los pulmones de susto, un horror. Bueno, para los navegantes, a ver, la única garantía que hay del retorno a casa es encontrar algún viento de frente, de hecho, si lees los diarios de Colón, pues te encuentras que a lo mejor un día tienen calma chicha y se tiran varios días ahí parados porque no hay viento, no sé si era el mar de los sargazos, no me acuerdo, es que lo leí hace mucho tiempo porque era obligatorio en la facultad, además, en los diarios que tiene no aburren, de verdad, los recomiendo. Si pensamos que la llaga de la ruta de tornaviaje del océano pacífico, que iba de Filipinas a México y de México a España, entonces, Oriente influye muchísimo en América, en América en Oriente y a su vez en España. necesita 40 años desde 1520 hasta 1565 y necesita 40 años y muchos naufragios y resulta, lo que pasa es que acaban aprendiendo, o sea, ha hablado de eso, las corrientes que hay para que el viaje se hace más corto porque era un viaje larguísimo. Resulta muy sospechosa y muy enigmática la rapidez con que Colón traza su viaje ya que el retorno del segundo viaje en 1496 que era un itinerario que estaba totalmente adaptado a los vientos y corrientes idóneos. Sabéis que allí hay una corriente que es la del Gulf Stream, me parece que se llama, que es la del Golfo de México, que la conocen todos los marinos porque además de eso influye en la temperatura que hay en Europa, en la benignidad de la temperatura. Bueno, hay muchísimas, abundan las hipótesis porque con esto de Colón todo son hipótesis en resolver sobre el acceso que tiene a la información privilegiada Colón heredada de marinos desconocidos porque desde muy jovencito está embarcado y tiene bastante experiencia y conoce bastante gente. Lo importante en los descubrimientos es regresar para poder contarlo. Bueno, destaca sobre todo su capacidad para las relaciones públicas, era en public relations y se ve tanto como cuando llega a Lisboa se casa con una, aparte de su puesta en escena, es muy inteligente, se casa con una noble portuguesa que va a morir relativamente pronto. También como en la campaña publicitaria que sigue a continuación. A su vuelta de América está, por ejemplo, él está acompañado, se hace acompañar por papagayos, también de indígenas y el flamante admirante Colón lleva, trae también oro, cruza, sin prisas, Castilla y Aragón para ser recibido por los reyes católicos en Barcelona en lord de multitudes. Esto es como los astronautas que volvían de la luna, ¿no? Se les atribuye apetito de poder y el designio de promover cuanto pudiera su familia y su red clienteler. ¿Queda ambicioso? Pues ya lo sabemos. Antes de su partida, en 1492, obtiene de los reyes católicos unos privilegios excesivos y extravagantes. Bueno, si los monarcas los conceden y los reconocen cuando Colón se presenta ante ellos en Barcelona de vuelta a Mérida de su primer viaje es porque la verdad salió bien la empresa pero arriesgó muchísimo y entonces, claro, si gana, gana mucho pero si pierdes, pierdes mucho porque hubiera perdido la vida pero de inmediato porque se iba a una ruta que aunque le hubiera contado a alguien esa ruta estaba por ver si sí o si no y de inmediato lo que pasa es que defienden sus derechos reales y dinásticos tanto mediante ¿cómo se llama? distintas bulas y decretos papales otorgados por el comprensivo papa Alejandro VI que era español y tenía siete hijos que era ¿cómo se llama? de Gandía los Borges Alejandro Borges los Borges padre de Lucrecia Borges inteligentísimo como gracias al acuerdo de reparto del orbe pactado por la corona portuguesa 1494 mediante un tratado ¿cómo se llama? torresilla bueno el choque lo que pasa es que se produce la tercera expedición a América cuando Colón trata de organizar el gobierno era un gestor desastroso de la española entonces los reyes católicos envían un visitador para que porque Colón no para de gastar tienen ahí el contable que dice que está desatado gastando para que mandan a bobadillas para que como virrey de la isla porque Colón es un desastre como gestor y en fin y eso es Jimeno de Ibiesca que es el contable que dice que está todo el día gastando dinero muy preocupado por los gastos desorbitados entonces desde 1499 nombrado por los reyes católicos solo como almirante del mar océano no está mal y sustituido por bobadillas que va a ser virrey gobernador de la zona él Colón se va a defender es muy inteligente escribiendo una carta una carta larguísima por supuesto 1500 a doña Juana ama del príncipe don Juan preparada ¿cómo se llama? en la carabela que lo lleva preso de Santo Domingo porque en uno de los viajes viene encadenado no sé si es el tercero o el cuarto y señala con dolor abobadilla que publica diestro y siniestro y a mí me había de enviar dice Colón fierros y a mis hermanos como por efe sus motivos tendría cuando los reyes católicos mandaron a este para que lo tuvieran algo haría bueno en 1502 los reyes católicos lo que pasa es que conceden un permiso para su cuarto viaje a América se lo debían moralmente de marzo de ese año a noviembre de 1504 cuyo resultado más sobresaliente es la exploración costera que hace de lo que América Central y hasta el final Colón lo que pasa es que porque los españoles estaban convencidos que estaban en Asia el hecho decían los indios las indias pero hasta que no llegan al otro lado no se dan cuenta que realmente están en un nuevo continente no sé si tardan 20 años en el siglo XVI algunos autores recogen el rumor de que Colón en los años en que navega por el Atlántico dice que estuvo enrolado de pirata no me extrañaría porque este tío era demasiado por cuerpo bueno en navíos portugueses tienen noticias de marinos que han llegado a tierra lejana al oeste Atlántico o sea que él supiera algo estoy segura porque al Melnés se dice que los como se llama los fenicios llegaron que eran muy buenos navegantes también y que le dieron la vuelta a África se dice que llegó al Melnés antes y están todos los días muy pesaditos con los vikingos pero chicos con los vikingos pero si los primeros que llegaron fueron los siberianos que fueron los que cruzaron el estrecho de Berín y es que estos norteeuropeos tienen dinero los pobres pero la cultura la hicimos los de abajo los meridionales bueno se nombra a Alonso Sánchez de Huelva como el que le contó la ruta que tenía que seguir que era un piloto que poco antes de morir le revela a Colón el viaje que él mismo hace a las Indias él había estado por el Caribe porque por lo visto su barco no se le pasó algo se le rompió el timón o algo y llegaron allí llegaron por error y entonces este lo que pasa es que le da información precisa por también hay que decir que hay astrolabio en esta época sobre la ruta que tiene que seguir para llegar a las Indias y el diario de abordo de Colón que lo recomiendo en su primer viaje tanto la ida como la vuelta tiene conceptos hebreos tiene vueltas portuguesas etcétera pero no giros catalanes chicos catalanes por mucha ilusión que os hagan bueno Colón parece seguir una ruta que es prefijada que la sabía de antemano y que en su diario esto no es la teoría conspiratoria es que sabía demasiado bien lo que tenía que hacer lo cual no le quita importancia en su diario no muestra sorpresa por lo que ve en las Antillas como si ya lo hubiera visto con ojos de otro como si supiera lo que se va a encontrar de antemano y en el siglo XIX de pronto aparecen numerosas tesis sobre los orígenes de Colón y en 1892 un historiador gallego dice que es de Pontevedra ya empezamos de madre judía en 1915 se argumenta que es portugués en 1927 un peruano Luis de Ulleva que vive y reside Girono Girono el de Girona que reside varios años en Barcelona plantea que es un noble catalán es que estaba muy agradecido a Cataluña llamado Colón Columeta el mismo apellido que es Grimen desde la década de 1960 los sostenedores de su origen mallorquín paralelamente lo que pasa es que se argumenta que es de familia judía conversa seguro él era judío porque guarda demasiado silencio si era italiano bueno después de Génova pues también si era italiano sorprende que a los italianos le escriban español porque si hubiera sido italiano aunque pudiera haber hablado Ligur si hubiera sido italiano habría hablado en italiano digo yo incluso destinatarios genoveses pero a la vez su castellano está lleno de giros extranjeros en particular que son portugueses quizás debido al tiempo que vive en Portugal porque se casa con una señora portuguesa de la alta sociedad uno de los tópicos sobre Colón es que muere la pobreza eso es mentira porque deja millones el origen de esta idea es que se haya tal vez en una él estuvo reclamando a Castilla que le debían cosas y me lo creo en una carta escrita al navegante Jamaica el 7 de junio de 1503 que durante su cuarto y último viaje que en ella dice que Castilla que en Castilla él carece hasta de vivienda dice hoy día no tengo en Castilla una teja si quiero comer o dormir no tengo un llorón al mesón no taberna y la más de las veces falta para pagar el escote no es así dejó una herencia a sus hijos muy muy bollante su hijo Hernando abunda en esa queja que pasó de esta vida en estado de amargura y pobreza sin tener como él dijo una teja debajo del que metiese pero bueno él lo que pasa es que hubiera querido más y bueno el que no estaba necesitado lo muestra en su testamento o sea que eso es contrastable no es que lo dice alguien y en el su testamento lo que pasa es que reparte entre sus hijos Diego y Hernando y sus dos hermanos Bartolomé y Diego un patrimonio muy considerable o sea solo Hernando su segundo génito no su primo sino segundo tiene que recibir uno con cinco millones de maravedíes que le entregará su hermano mayor y heredero fallecido en Colón fallece en Valladolid en 1506 y tres años después bueno su ataúd viajó por todo el mundo su ataúd fue trasladado al monasterio de la Cortuja Sevilla en 1544 a instancia de la nuera del descubridor María de Toledo los restos lo que pasa es que viajan a Santo Domingo quedando depositado en la capilla mayor de la catedral olvidados durante mucho tiempo aparecen a mediados del siglo XVII en una caja de plomo hallada durante unas obras en 1795 eso es su pobre hueso al pasar la isla temporalmente a manos francesas las autoridades españolas ordenan trasladarlo a La Habana y Lola a tu tierra y en 1898 cuando Cuba se separa de España pues otra vez vuelta a España a Sevilla y se coloca en un monumento muy bonito yo lo he visto en la catedral que además entra y te lo encuentras que manía entra la gente en la catedral en 1877 lo que pasa es que se anuncia que se han recuperado en la catedral de Santo Domingo los auténticos restos de Colón que por tanto no han salido de la isla en 1795 ahora se ha visto en el análisis de ADN que el de Sevilla sería Colón porque han comparado con su hijo un análisis de ADN en 2006 concluye que los restos de Sevilla pertenecen a Colón menos mal es que en 2006 empieza la investigación Lorente de mi tierra el que ha salido hace poco bueno cuando muere en Valladolid el 20 de mayo de 1506 no le hacen ni caso la noticia no tiene nada ningún eco ni siquiera se hace costar las actas del consejo de Valladolid lo cual indica que el papel secundario que por ese entonces ya tiene Colón por la rememoración de la conquista etcétera se han olvidado de él estas cositas pasan si se compara con la exaltación que le hacen a Hernán Cortés en la época la obra de teatro que escribe López sobre Colón no sé cómo se llama el nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón es una anomalía porque es que López era así además como escribía Nora 24 la hizo rápida y a otra cosa mariposa bueno la exaltación del navegante y de su empresa descubridora pasa en dos días empieza realmente en el siglo XVIII y se desarrolla de lleno en el XIX a través de los biógrafos literatos artistas de todo tipo hay un escritor francés que lo quiere canonizar ay Dios mío qué disparate que se llama Roselyne Legrés que impuso bueno pues un proceso de beatificación de Colón que al final se desestima hoy menos mal que tuvieron listo en 1892 con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento se celebra por todo lo alto en España y en América en los países del continente americano y de esos años datan la mayoría de las esculturas de Colón que ahora quieren tirar pobrecillo bueno espero que os haya gustado y por favor contarme vuestras opiniones vuestras filias y vuestras fobias hasta mañana bye bye